Vamos a ver, es bastante sencillo. Este indigente mental de Sánchez, vamos a ver, ayer por la noche, lo tenía muy claro, es decir, él iba a apoyar a Maduro como este otro. No es un indigente mental el señor Josep Borrell, pero sí es un traidor a la gente que le ha apoyado. Oye, Josep, que tú estabas al frente de la manifestación de un millón de personas en Barcelona y ahora estás permitiendo que abran embajadas, los separatistas, etcétera, etcétera. Pero, en fin, no merece la pena hablar de ti porque eres un mindundí. Te están machacando, te están machacando en tu partido, te están ninguneando y tú le estás lamiendo las botas a tu indigno jefe, así que, mira, mejor no hablamos de ti. Pero continúo, ya que me has hecho una pregunta concreta, te respondo de una manera concreta. Bien, este indigente mental no tenía ni idea de quién era Guaidó y, por lo tanto, estaba... Estamos hablando de Borrell. No, 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 el indigente mental estamos hablando de... Vamos a ver, de Borrell no quiero hablar por las razones que he dicho, es que no merece la pena. Es decir, un tío al que le están ninguneando su partido, que ha traicionado al millón de personas que le aplaudieron con las banderas de España en Cataluña y que le está lamiendo las botas a este, que le está pateando, porque le quiere echar... Si usted fuera Borrell y estuviera en su situación, ¿qué es lo que haría exactamente? Bueno, yo, si hubiera sido Borrell, hubiera sido consecuente con lo que había hecho y hubiera dado apuyentazo encima de la mesa y me hubiera opuesto radicalmente a que los nazis de la Generalitat montaran más embajadas, montaran el sistema de propaganda que están haciendo y me hubiera enfrentado al presidente de una manera clara y nítida. ¿Y respecto al tema de Venezuela? Bueno, respecto al tema de Venezuela, no me cambien las cosas porque si no me va usted a liar y tengo muchas cosas interesantes que contar de muy primera mano, pero voy a contestar a su pregunta. ¿Por qué este indigente mental no sabe si sube, si baja o se queda quieto? Bien, digo, por la noche, que ya no sé si fue ayer o anteayer, no, anteayer por la noche, me había dicho ayer, anteayer por la noche, este miserable no sabía ni quién era Guaidó y la gente que tiene, que les paga unos sueldos de 100.000 euros para arriba, tampoco lo sabía. Y entonces este se posicionó en que no se dijo una cosa tan canallesca, algo así, que España no podía intervenir en esas cosas y que había que respetar el orden y tal y cual y no sé qué. Alguien le debió decir al poco rato de este posicionamiento suyo, decir, oye, oye, presidente, que este es de los nuestros, que Guaidó es de los nuestros, porque es un masón y es socialista. Y dice, hombre, ya lo podías haber dicho antes, coge el tío el teléfono desde Davos y le llama por teléfono a Guaidó. O sea, el Guaidó, enhorabuena por su posicionamiento y no sé qué, no sé cuántos, y le da la enhorabuena y los abrazos y no sé qué. Y luego le han debido, le debió llamar el de la coleta, y decir, oye, que te quito el apoyo y se te acaba el Falcon y toda la parafernalia que tiene. Y ahora ya está, que si sí, que si no, y claro, lo último que está diciendo, que es lo que anuncia Borrell, es decir, que convoque elecciones. Vamos a ver, Borrell, vamos a ver. ¿Cómo puedes tener la miseria moral y la desvergüenza? Sabes muy poco de exterior y de diplomacia y de todo lo demás, como demostraste cuando estuviste en Bruselas. Que al final, otro día lo contaremos, te tuvieron que echar de un puesto que tenías, pero bueno, ese no es el caso. Vamos a ver, Borrell, ¿cómo puedes pedir unas elecciones que las convoque un individuo que con independencia de que es un criminal y que ha asumido al país más rico de Latinoamérica en el hambre, que ya es difícil, que ya es difícil porque Venezuela es el país más rico de Latinoamérica, con gran diferencia, tiene las mayores reservas petroleras del mundo mundial, y lo ha asumido en la miseria, eso es para notar. Bien, Borrell, ¿cómo puedes decir que este tío, cuya presidencia es ilegítima, ilegítima, Josep, ilegítima, Josep, antes te llamabas José, pero ahora te llamas Josep. Bien, cuando te conocí te llamabas José, ahora te llamas Josep, pero eso les ha pasado a casi todos, esto en Cataluña. Pero, ¿cómo un presidente ilegítimo? Elegítimo, es que tú, es que, vamos a ver, los ministros de exteriores que ha habido desde la transición para ahora, porque ayer oía Margallo, en otra cadena competidora de esta, y no hay por dónde cogerlo, y no hay por dónde cogerlo, y no hay por dónde cogerlo al tío. Y es que, claro, cuando tú comparas a estos ministros desde la transición con José María Castilla, con López Rodó, con López Bravo, bueno, incluso con el propio Serrano Suñer en su tiempo, que él era muy pro-alemán, pero, bueno, es que eran gente que tenían un peso pesado, y es que vosotros, es que parece que habéis salido de una escombrera, vamos, tú has salido de una escombrera, seguro, ¿cómo puedes decir eso? Tú sabes qué haría este miserable si convocara elecciones, daría un golpe, daría otro golpe y sería una estafa total y absoluta, y eso es inaceptable. Afortunadamente, dos cosas, y con esto termino esta exposición, y luego cuando pueda ya os explicaré cuál es la situación. Primero, no contáis nada, no mandáis nada, y no se hace nadie ni caso. Y quien está tomando las riendas de la Unión Europea es el señor Macron, que está con la masonería, y que Guaidó, para él, es una persona muy importante, y es Macron quien está tomando las riendas y no este mierdecilla de Sánchez. Pero vamos, que da lo mismo lo que digáis, da lo mismo lo que hagáis, y únicamente preocuparos de una cosa, Borrell, ya se lo puedo decir a tu jefe, que en España hay 800.000 latinoamericanos censados y 250.000 venezolanos, y esos no os van a votar jamás de los jamases. Si alguno votaba, lo habéis perdido. Así que estáis haciendo un...